Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Luna, también conocido como Tunacola, soy trainer certificado de Ableton y hoy quiero mostrarles una forma de extraer de las drum machines clásicas lo que a mi juicio son elementos muy importantes que muchas veces no aparecen en los drum racks que usamos generalmente, como por ejemplo el decay de cada uno de los elementos de la batería cosa que a mi me parece fundamental, o el control de pitch de elementos individuales ahora esto no era posible antes, pero era muy fácil llenar los 8 macros disponibles ahora con Live 11 podemos utilizar 16 macros, por lo que esto se hace mucho más fácil primero vamos a escuchar el sonido de este drum rack y de las modificaciones que podemos hacerle y luego vamos derechamente a hacerlo ok, lo primero que vamos a utilizar para esto es un drum rack vacío que lo pueden encontrar en categoría drums, ahí dice solo drum rack y lo arrastran a una pista MIDI luego de esto vamos a seleccionar algunos samples y los vamos a cargar en este drum rack estos samples los pueden encontrar aquí en la categoría drums, subcategoría drum hits y cargan kicks, snares, hi hats abiertos, cerrados, etc. y deberíamos quedar con algo como esto ok, primera parte hecha lo segundo que tenemos que hacer es seleccionar exactamente qué parámetros queremos controlar y como esto se trata de emular una drum machine clásica vamos a extraer los controles imprescindibles que pienso yo debería tener una drum machine bien, estos serían el control de decay de cada uno de los samples el control de pitch de algunos samples y uno que otro detallito vamos primero a controlar el tiempo de caída de cada uno de los samples, el decay por lo tanto para controlar el decay lo mejor es ir a un sample aquí nos muestra el simper que aloja el sample y acá tenemos el control de la envolvente de amplitud que es lo que nos interesa controlar ahora lo mejor para poder controlar efectivamente el tiempo de caída de un sample es bajando el sustain a cero esto pueden hacerlo sample por sample pero hay una función aquí que dice copiar el valor a los hermanos y ahora todos los hermanos o sea el resto de los samples tienen el sustain en cero lo siguiente sería mapear el tiempo de caída de cada uno de estos samples por separado a macros ok, ahora para ordenarnos estaría bien renombrar estos macros y ya como pueden ver tenemos ocho macros ya ocupados y vamos a utilizar la función de 16 macros de Live11 para ampliar nuestras posibilidades de control el siguiente control que encontramos en algunas drum machines clásicas es el control de pitch generalmente no se encuentra un control de pitch en todos los elementos de una batería pero sí en parte de los más importantes partiendo por el kick también lo podemos encontrar en la caja o la tarola o el snare pero también podríamos usarlo en hi hats para esto vamos a ir al control de pitch de cada uno de estos elementos partiendo por el kick hacemos clic en el pad y vamos a la pestaña del simpler controls aquí vamos a encontrar el parámetro de transposición de pitch que nos permite alterar el pitch de la parte en cuestión por lo tanto este es el parámetro que vamos a mapear a un macro en este caso el macro 9 si queremos que visualmente se mantenga ordenado para controlar el pitch de el snare vamos a utilizar el macro 11 y así para hi hats y por qué no tom ahora las posibilidades de control de pitch son extremas en este caso en el kick por ejemplo tengo 48 semitonos o 4 octavas hacia arriba y lo mismo hacia abajo quizá nos gustaría limitar este rango a una octava hacia arriba y una octava hacia abajo para eso presionamos map y en la parte superior izquierda vamos a limitar el rango de acción del macro transpose ahora si somos bien ordenados vamos a renombrar también los macros de transposición y si queremos ordenarnos aún más podemos usar colores para agrupar visualmente los parámetros de decay y pitch de cada elemento y nos van quedando algunos macros libres que podemos usar por ejemplo para controlar el filtro de todos los elementos a la vez para esto vamos a utilizar el macro 16 y podemos mapear por ejemplo primero el kick mapeamos la frecuencia al macro 16 y para no tener que hacerlo elemento por elemento clic secundario y mapear a todos los hermanos nos quedan además dos macros libres el 10 y el 12 que podemos asociar a CLAP y RIM colocándoles por ejemplo una REVER por lo tanto incorporamos una REVER tanto en CLAP como en RIM ajustamos el tiempo de caída de la REVER y mapeamos el parámetro DRYWET al macro correspondiente en este caso el macro 10 y hacemos lo mismo con la REVER del RIM pero al macro 12 ahora armamos una secuencia y vamos probando el DRAM RAC y vamos a ver además pueden utilizar la función RANDOM de Live11 para conseguir resultados inesperados si quieren mantener un macro fuera de estas variaciones aleatorias como por ejemplo el filtro que podría tener un efecto drástico sobre todo el DRAM RAC simplemente con el click secundario lo excluyen de la aleatoriedad a medida que le vayan gustando algunas combinaciones de macros pueden ir guardándolas aquí con el nuevo modo de SNAPSHOTS o variaciones de macros esta por ejemplo me gusta y la guardo con el botón NEW puedo nombrarla y seguir buscando variaciones que les sirva y que los hicieran inspire.